Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia de Campus Bot de las 4 de la tarde. Esta tarde tendremos transmisión por streaming por Campus TV. Los invito a los campuseros a seguirnos en Campus TV también. Esta tarde les invito también a mandar sus preguntas por el hashtag CPCOCI, específicamente nos pueden comentar todo lo que quieran saber de esta conferencia. La conferencia se titula construcción de mapas en robot autónomos será presentada por el ingeniero Miguel Sarmiento y por el ingeniero Francisco Calderón. Básicamente van a hablarnos también del uso del sensor Kinect en robótica y algunas aplicaciones adicionales. Muchas gracias por presentar la invitación a Campus Francisco. Miguel, bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Entonces, pues yo soy Miguel y vamos a empezar con una introducción, un poco para contextualizar la conferencia. Básicamente vamos a hablar un poco de qué son los mapas en robots autónomos y cómo se construyen. Entonces vamos a empezar por qué es un robot autónomo, básicamente, las características. Entonces tenemos que un robot, pues como cualquier robot, está situado, es decir, ocupa un espacio y físicamente está en algún lugar. Tiene un control parcial sobre el ambiente y influencia el ambiente, al igual que el ambiente, lo influencia él de alguna manera. Qué tanto influencia o lo influencia el ambiente, pues va a depender de la cantidad y las características de los sensores y actuadores que el robot tenga. En esa medida, entonces, él va a modificar más o menos las características del ambiente en donde se encuentra. En segundo lugar, tenemos el tema de la autonomía. Entonces, para que un robot sea autónomo, decimos que no puede tener ningún tipo de intervención externa. Es decir, sus decisiones se toman completamente en el interior del robot. Es posible que esté influenciado por su entorno, pero las decisiones las debe tomar directamente el robot. Y finalmente, entonces, tenemos que una cosa distinta es que el robot esté en capacidad de tomar una decisión y otra cosa es que él pueda actuar con ella. Una cosa es que tengamos un mapa en donde podemos definir cuál es la ruta que el robot debe seguir y otra cosa es que el robot efectivamente esté en capacidad de seguirla. Bueno, entonces vamos a ver los principales paradigmas que existen en robótica autónoma. Son el reactivo, el jerárquico y el híbrido. Entonces, vamos a empezar con el paradigma reactivo. Qué pena. Entonces, en el paradigma reactivo lo que tenemos es, pues tenemos el mundo real, que pues es algo, digamos, desconocido. Y lo que tenemos en este tipo de robots es simplemente, tenemos unos sensores que nos permiten conocer lo que está sucediendo en el mundo real y a partir de ello actuar. Digamos que en este tipo de, en este paradigma lo que se plantea es que no existe un mejor mapa del mundo que el mundo. En esa medida, pues tenemos una gran cantidad de información que no es posible almacenar en ningún lugar. Por lo tanto, lo que hace el robot es, lee sus sensores y a partir de ello toma decisiones. Entonces, básicamente es algo similar a lo que tenemos cuando llegamos a un lugar desconocido. En ese caso, no tenemos un mapa que nos permita saber dónde se encuentra cada cosa, entonces empezamos simplemente a buscar por todo el lugar a ver qué encontramos y a partir de ello, digamos que tratamos de cumplir nuestros objetivos. El siguiente entonces es el paradigma jerárquico. En el paradigma jerárquico lo que tenemos es, nuevamente tenemos nuestro mundo real, pero ahora entonces vamos a construir un modelo de ese mundo real. Claramente, como les decía, es imposible capturar toda la información del mundo exterior. En primer lugar es imposible capturarla y en segundo lugar sería inútil tener tanta información porque no existe procesador que pueda manejar toda esa información, al menos no en el tiempo necesario para que los robots puedan, digamos, actuar en tiempo real. Luego, lo que decimos es, vamos a hacer una simplificación del mundo real, vamos a establecer un modelo de ese mundo que va a rechazar mucha de la información que tenemos allí y vamos a quedarnos solamente con la información que de alguna manera es suficiente para que el robot realice las tareas que tenemos. Entonces tenemos aquí en la mitad el procesamiento. Entonces lo primero que debemos hacer es capturar la información del mundo real, efectuar algún tipo de filtro que nos permita llevar solamente la información que necesitamos de ese mundo real a nuestro modelo y luego estableciendo unos objetivos claros, nuevamente vamos al modelo del mundo que tenemos y tratamos de generar cambios sobre el mundo real que luego nuevamente implicarán modificaciones en el modelo del mundo. Y finalmente entonces tenemos el modelo híbrido, que es el modelo que quisiéramos siempre en un robot autónomo, pues que tuviera buenas capacidades, digámoslo así. Entonces lo que tenemos en este caso es que el robot es capaz de generar un modelo del mundo, pero no solamente genera un modelo del mundo, sino que además es capaz de responder directamente a lo que está sucediendo en su entorno. Esto es tremendamente importante porque eso permite que el robot, es decir, cuando nosotros estamos pensando en construir un mapa, el modelo del mapa puede tardar un tiempo en construirse. Y eso digamos que inclusive en las personas lo podría uno ver, ¿no? Uno tiene un modelo de lo que está sucediendo en su entorno, pero la única forma de garantizar que ese modelo es perfecto sería asegurando que uno es el único ente que puede cambiar cosas dentro del mundo real y eso pues claramente no es así. O no por lo menos si queremos un robot autónomo verdaderamente. Entonces este tipo de modelo o de paradigma lo que permite es que podemos reaccionar rápidamente frente a cambios o a diferencias que existen entre el mundo real y nuestro modelo del mundo. Especialmente cuando vamos a navegar es tremendamente importante porque hay cosas dentro del ambiente que no van a estar dentro del modelo. Si tenemos otras entidades que se mueven, otro tipo de cosas que cambian en el ambiente. Entonces digamos que vamos a ir acercándonos un poco a lo que es más que todo el tema de la conferencia que son los mapas. Entonces ahora vamos a ver qué es el modelo del mundo. Digamos que existen muchas aproximaciones, yo he escogido dividirlo solamente entre mapa y reglas porque pues digamos que a nosotros nos interesa el tema del mapa. Entonces ¿qué tenemos aquí? Nuestro modelo del mundo consta de un mapa como tal que nos indica cuáles son las dimensiones físicas. Dentro de ese mapa digamos que hay unas reglas implícitas. Pero digamos que esas reglas pues no van a ser muy cambiantes. Por otro lado tenemos entonces unas reglas que tal vez para cualquier ser humano son obvias. Porque llevamos muchos años viviendo en el planeta y tenemos claras cuáles son las reglas. Pero para un robot pues claramente no son esas reglas claras. Entonces por ejemplo si tenemos tres cubos uno encima del otro uno podría simplemente decirle al robot ok si quiero coger el cubo de abajo pues lo cojo y ya, voto los dos de arriba y no importa. Pero pues la forma correcta de hacerlo sería inicialmente quitar los dos cubos de encima y luego quitar el de abajo. Luego eso empieza a generar una serie de pequeños objetivos dentro de los objetivos. Entonces vemos como cada vez se va complicando más ese modelo de robot o esos paradigmas que veíamos antes. Ahora un objetivo inicial puede implicar una serie de objetivos pequeños para alcanzar ese nuevo objetivo. Listo, entonces vamos ahora sí a entrar dentro de los mapas. Entonces digamos que las primeras aproximaciones, vamos a empezar desde lo más sencillo y vamos avanzando. Entonces las primeras aproximaciones que existieron fueron la aproximación métrica y la aproximación topológica. La aproximación métrica es pues muy intuitiva y lo que decimos es dividimos el espacio en polígonos en general, sí en polígonos, el más sencillo pues en un cuadrado y la aproximación más simple es decirnos que cada cuadrado corresponde al tamaño del robot. De acuerdo, entonces si dentro de ese espacio hay algún objeto, marcamos ese cuadro como ocupado, así solamente esté ocupado un pedacito del cuadro. Y de esa forma pues tenemos un mapa que nos garantiza que en donde tenemos un cuadro blanco por ahí seguro va a poder moverse nuestro robot. Esta aproximación puede empezar a complicarse tanto como uno quiera, puede empezar uno a reducir el tamaño de los cuadros para permitir mayor detalle sobre el tamaño de los objetos que se encuentran en el espacio. O podemos empezar a utilizar otro tipo de figuras como hexágonos y figuras con más lados, lo cual permite que el robot se mueva digamos con mayor libertad. Esa fue digamos una de las primeras aproximaciones que se utilizó y aún es válido utilizarlo en muchos casos. La segunda aproximación es la aproximación topológica. Entonces en la aproximación topológica, para quienes no hayan oído acerca de los grafos, pues un grafo básicamente se representa como está allí, algo similar a esto, en donde lo que tenemos son nodos que son los círculos y unos arcos que conectan esos nodos. Básicamente este tipo de mapas son muy similares a los mapas que utilizamos nosotros los humanos para navegar. Entonces en ellos encontramos los lugares a los que podemos ir y se establecen unos costos dentro de los arcos que nos indican qué tan difícil es viajar de un lugar al otro en términos de algún criterio. Entonces por ejemplo podríamos tener en términos de energía, en términos de tiempo, en términos de cualquier criterio que sea útil en el caso de un robot específico. Entonces en este tipo de mapas, digamos que son muy poco detallados y en general terminamos cayendo, generalmente en la aproximación métrica, porque no pueden contener, la información que contienen es muy reducida. Entonces casi que al final terminamos diciendo que cada nodo equivale a un cuadrito en la aproximación métrica. Entonces digamos que allí hay una diferencia, casi que llegan a ser lo mismo o mejor, son complementarios. Entonces cuando estamos hablando de distancias muy grandes, por ejemplo entre una ciudad y otra, este tipo de mapas son muy útiles. Pero cuando vamos a hablar de un espacio, por ejemplo si vamos a navegar dentro de este espacio, pues una aproximación topológica resulta muy poco detallada y casi que terminamos siempre cayendo a una aproximación métrica. Digamos que otro tipo de aproximación son la aproximación geocéntrica y digamos que una aproximación en donde está referenciada al robot. Entonces pues bueno, la aproximación geocéntrica o referenciada a un punto externo al robot, lo que tenemos es que vamos a representar el mapa en coordenadas globales, es decir respecto de un punto fijo en el espacio. Y aunque aparentemente en el caso del referenciado al robot, lo que decimos es, yo como robot voy caminando y yo soy la coordenada cero. Luego lo que yo tomo como medida con mis sensores es la posición en la que están los objetos y tal cual esa es la información que almaceno. En el caso de referenciar a un cero externo al robot, lo que vamos a decir es, tomo la medida y esa medida tengo que aplicarle algún tipo de transformación para almacenarla. Entonces, pues aunque en principio pareciera más sencillo construir un mapa referenciando sobre el robot, lo que se encuentra es que cuando se va a procesar esa información es mucho más complejo desde el punto de vista de procesamiento, utilizar la aproximación referenciada al robot que utilizar la aproximación a un punto fijo. Entonces, bueno, digamos que ahora sí vamos llegando a qué es el SLAM. El SLAM entonces básicamente lo que busca es generar una localización y un mapa simultáneamente. Existen técnicas para generar solamente una de las dos, o para generar el mapa o para ubicarse dentro del mapa. Sin embargo, aunque pareciera más fácil hacerlo así, resulta, digamos, son complementarias. Si yo estoy construyendo un mapa, tengo que saber dónde estoy parado para almacenar esos puntos que estoy tomando o esas localizaciones que estoy tomando, debo almacenarlas referenciadas a algún lugar. Luego, tengo que saber dónde estoy. Y para hacer el mapa, tengo que saber dónde estoy. Y para saber dónde estoy, tengo que tener un mapa. Entonces, digamos que las dos cosas se deben hacer al tiempo. Y lo que se, digamos que las últimas tendencias que se han ido planteando, utilizan un conjunto de técnicas probabilísticas que, pues digamos, ya con lo que hemos ido viendo es claro un poco por qué se utilizan esas técnicas. Sin embargo, pues vamos a empezar a revisar algunos de los temas al respecto. Entonces digamos que, aunque existen cualquier cantidad de algoritmos e inclusive mezclas entre los algoritmos, existen, digamos que tres paradigmas o tres algoritmos base de donde se parte para hacer SLAM. Por un lado tenemos los algoritmos o una familia de algoritmos que utilizan los filtros de Kammelman. Y este tipo de algoritmos lo que finalmente usan son marcas en el ambiente, puntos importantes, cosas que podamos referenciar para generar el mapa. Por otro lado tenemos los algoritmos de Dempster, que básicamente lo que tratan de hacer es, o están enfocados a un problema que, que ahora más adelante vamos a ver y es el problema de cómo hago yo para saber cuáles puntos ya, o sea cuando yo voy caminando, yo tomo unas distancias a lo que veo. Si yo doy una vuelta y vuelvo al mismo lugar, seguramente no voy a obtener nuevamente la misma medida. Por razones de ruido, por razones de problemas en la odometría, etc., seguramente no voy a encontrar exactamente la misma medida. Entonces, ¿cómo hago yo para saber qué punto de los que estoy tomando corresponde a un punto que ya había medido en el pasado? Los algoritmos de Dempster entonces se concentran en eso. Y finalmente tenemos la familia de algoritmos que se concentra en reconocer objetos. Entonces resulta muy importante reconocer cosas como puertas, por ejemplo. Saber si la puerta está abierta, si la puerta está cerrada. Y existe toda una familia de algoritmos, nuevamente probabilísticos, que nos ayudan a determinar qué es una puerta. Puede que cuando el robot pase la primera vez por un lugar, encuentre una puerta cerrada. Luego posiblemente lo va a modelar como un muro. Pero si luego pasa más adelante y encuentra esa puerta abierta, necesitamos alguna manera de determinar que eso es una puerta y no simplemente un error en la medida del sensor. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver un poco los problemas a los que se enfrenta una persona cuando trata de hacer mapeo en robots. Entonces el primer problema es, digamos como tal, el problema del mapeo. Entonces allí tenemos que existe ruido en la medida, es decir, dependiendo de la temperatura, la humedad, inclusive el tiempo que ha pasado, la degradación de los componentes produce que, si yo pasé hace una semana, posiblemente hoy, puedo estar ubicado exactamente en el mismo lugar y tener mis sensores ubicados exactamente en la misma posición, no necesariamente la medida que voy a obtener de esos sensores es la misma. De hecho, puede llegar a ser bastante diferente dependiendo del tipo de sensores que estemos utilizando. En segundo lugar, tenemos el problema de la exploración inicial. Cuando no sé nada, ¿qué hago? Entonces allí hay toda una serie de teorías al respecto de, digamos, ¿cuál es la relación costo-beneficio en términos de información? Puede que, si yo encuentro que por este lado tengo una montaña grande, si me subo por esa montaña puedo consumir muchísima energía y en términos de información puede que no encuentre mayor cosa. Y es posible que llegue al mismo punto que si doy una vuelta más larga, en donde posiblemente consuma menos energía y la cantidad de información que voy a obtener va a ser mucho mayor porque voy a recorrer una distancia mucho mayor. Entonces digamos que en este sentido hay también toda una serie de algoritmos. Y finalmente hay un problema que es muy muy complicado de resolver y es el tema de establecer la posición exacta del robot y su orientación. En general uno tiende a pensar que si trabaja con GPS esto se soluciona y pues se encuentra que el GPS tiene un ruido realmente muy grande. Entonces establecer cuál es la posición exacta y la orientación exacta del robot es muy complejo. Y digamos que ahí va un poco enlazado el problema de saber si el punto que estoy obteniendo con mis sensores es el mismo punto que ya vi en el pasado. Porque tampoco estoy seguro si estoy parado en el mismo sitio exactamente. Entonces vamos a ver un poco el problema del ruido. Entonces aquí vemos una imagen tomada de un artículo de Sebastian Tron en donde lo que vemos es que el mapa que se pintó del lugar en realidad es bastante bueno. Si uno se pone a ver la forma casa, lo que pasa es que está un poquito rotado. Y si uno se fija todo el problema empezó justo al principio. Entonces el gran problema que tiene el ruido cuando se está tratando con este tipo de sistemas es que el ruido no es estadísticamente independiente. Y eso está dado porque si yo me equivoqué en el pasado, la equivocación del presente o del futuro depende de las muestras o de los errores que tuve en el pasado. Entonces digamos que al principio uno podría decir, si fuera estadísticamente independiente pues lo que puedo hacer es tomar muchas muestras y de esa forma cancelo el ruido. En este caso lo que vemos es que eso no es posible. Entonces eso es algo muy importante. El segundo problema que se tiene es el problema de las dimensiones. Entonces digamos que es claro que a mayor cantidad de información también necesito una mayor capacidad de procesamiento. Y el problema es que la cantidad mínima de información que necesito para que un robot navegue en un espacio reducido es bastante grande. Entonces ahora si pensamos en un robot que sea capaz de viajar de una ciudad a otra, la cantidad de información que debería almacenar ese robot es enorme. Y ese digamos que es uno de los problemas más grandes que existen también al hacer SLAM. Un poco lo que ya habíamos hablado antes, el problema de la correspondencia. Entonces resulta muy complicado si tenemos por ejemplo algo similar a lo que se ve aquí. Un circuito cerrado en donde ¿cómo hago para que mi robot determine cuáles puntos corresponden a puntos que ya había antes? Y de esa manera digamos aplique los algoritmos correspondientes para perfeccionar el mapa. Era un poco lo que veíamos antes. Si pasé antes y la puerta estaba abierta y ahora paso y la puerta está cerrada. ¿Asumo eso como un error en la medida de los sensores o asumo eso como una puerta? Y digamos que lo más complicado es el problema del cambio en el tiempo. Lo que mencionábamos hace un rato. Si yo tengo un robot que es el único ente capaz de cambiar cosas sobre el mundo, pues digamos que yo puedo asumir que las cosas que veo son parte de mi mapa. Entonces digamos que existen tres categorías. Los objetos que podemos considerar completamente estáticos y que hacen parte del mapa, como puede ser un árbol, que de acuerdo, cambia su tamaño en el tiempo. Pero básicamente uno podría decir que está estático. Hay otro tipo de entidades como las puertas, en donde podemos decir que hacen parte del mapa, pero tienen estados. Entonces yo puedo decir que están abiertas, están cerradas, pero son puertas y hacen parte del mapa. Pero tengo otro problema que son las entidades móviles. ¿Cómo hago para saber que lo que estoy viendo es una persona o es algo que puede moverse despacio, pero que se mueve, que no hace parte del mapa? Digamos que si uno pensara en poner un robot a caminar dentro de un centro comercial, pues sería muy complicado, porque hay una gran cantidad de personas allí moviéndose y él tiene que determinar cuáles de esas cosas que él ve son personas y cuáles son simplemente paredes o objetos dentro del centro comercial. Bueno, entonces es un poco lo que ya habíamos visto. El problema de la exploración es el otro gran problema, en donde tenemos un punto adicional, digamos a los que ya habíamos hablado de el trabajo con la información incompleta, la relación costo-beneficio. Entonces ahora tenemos un problema adicional del que no habíamos hablado y son los peligros a la integridad física del robot. Si tenemos ambientes que son desconocidos para el robot, pues necesitamos alguna forma de determinar qué tan peligroso puede ser moverse en un sentido o en otro. Y bueno, pues creo que ya es claro, después de lo que hemos hablado, porque es importante trabajar con probabilidad dentro de los modelos que tienen que ver con construcción de mapas. Y la razón básicamente está en que tenemos una incertidumbre muy grande dentro de las medidas, debido al ruido que existe dentro de los sensores y debido a la imposibilidad de saber exactamente en dónde está ubicado el robot. Y bueno, pues digamos que un poco ya a manera de dato, tenemos que la mayoría de todos los modelos que vimos está basado en la regla de Valles, que pues es básicamente, digamos que el modelo de predicción que tenemos dentro de la probabilidad. dentro de la probabilidad. Eso entonces es todo allí, termina la introducción que teníamos para ustedes de mapeo de robots y ahora entonces Francisco va a hablarles un poco acerca del Kinect. Bueno, buenas tardes. Como decía Miguel, esta primera parte era para dar una introducción, ¿ahí me escuchan bien? Esa primera parte era para dar una introducción del porqué nos sirve esta camarita para la robótica. Básicamente la usamos para hacer navegación, para hacer mapeo, para hacer slam. Y la usamos como una herramienta más que nos provee información para que el robot conozca su entorno, para nosotros tener información sobre la profundidad del entorno y sobre el color del entorno. Estas cámaras me permiten esas dos informaciones de más. Pues mi nombre es Francisco Calderón, trabajo para el Grupo de Investigación en Sistemas Inteligentes, Robótica y Percepción de la Universidad Javeriana, Grupo CIRP. Llevamos ya desde hace un tiempo trabajando con estas cámaras, más o menos desde que salieron, salieron el primero de noviembre del año pasado. No sé si escucharon ustedes el boom, que les hizo Microsoft bastante propaganda. Las comercializaron ellos, las comercializó Microsoft. Esta en realidad es una cámara conocida como RGB-D. Se han usado en robótica un tipo de cámaras de ese estilo. Esta RGB viene de un sensor normal, de color. La D viene de profundidad. Esta cámara, además de darle el color de la escena, también me permite determinar la profundidad de los puntos los cuales yo estoy viendo. Ya todo el procesamiento interno del mapa de profundidad, que los vamos a ver más adelante, ya me lo hace la cámara y él me entrega esos cuatro canales. Tres canales de color, un canal de profundidad. Están las características que las vamos a ver más adelante de qué es ese canal de profundidad de más. Aquí se ve la camarita, los componentes internos, ya los vamos a detallar mucho mejor. Entonces, la imagen a mi derecha, sería un mapa de profundidad de la escena. Esta de acá sería la escena color. Yo creo que han visto estas imágenes y han buscado en Google. Esta en realidad es un falso color, este que está acá. Es más, tengo una imagen de profundidad. La imagen de color, voy a tomarlo un poco más, por si no conocen mucho imágenes, pues trabajémoslo. Por ejemplo, una imagen de color se representa, a la hora de hacerlo digitalmente, como una matriz, o bueno, como tres matrices en este caso, en los cuales cada canal de la matriz la represento como una coordenada en Z, donde corresponden al RG y al B en un monitor estándar. Yo le puedo dar el color que quiera, perdón, puede representar el canal que yo quiera, pues dependiendo del espacio de color que yo esté trabajando, por lo menos se trabaja RGB. Entonces, está acá la imagen común y corriente que me genera la Kinect, y está acá la imagen de profundidad. En este falso color que tenemos en esta imagen, pues colores cálidos entre comillas, rojos, naranjas, corresponden a objetos que se encuentran cerca, colores claros, fríos, colores que se encuentran lejos, y el negro correspondería a puntos donde no hubo coincidencia. Esa imagen fue capturada con Litfreenec, llevado más o menos desde que salió, fue el primer API, podría decirse, para poder trabajar con estas cámaras desde plataformas distintas a la Xbox, para poder utilizarlas ya en proyectos de código que no tenga más personal. Un poquito de historia, pues como tal no fue Microsoft la que desarrolló la tecnología que hay detrás de esta cámara, ellos sí empaquetaron varias herramientas, y a todo ese conjunto de herramientas la llamaron Kinect. La más importante, por así decirlo, la que se encarga de la parte de profundidad, la desarrolló esta empresa, PrimeSense, la autoría y la propiedad intelectual sigue siendo parte de esa empresa. Ustedes van a ver que dentro de poco ASUS y otros fabricantes, no me acuerdo si me escapo ahorita cuáles, van a promocionar productos utilizando esa tecnología de sensado por profundidad. La primera patente, como tal de PrimeSense, fue el 23 de julio del 2009, es bastante nueva, más o menos por la misma fecha que comenzó el proyecto Natal, y que ellos tuvieron su desarrollo hasta hace poco, a finales del año pasado. La empresa es Israelita, esa tecnología de sensado patrón de luz estructurada, ya vamos a ver bien qué es eso, se desarrolló primero para la industria militar israelí, después como que no sirvió mucho por allá, el señor que desarrolló eso, formó su empresa propia, y ofreció ese desarrollo a los fabricantes. Así como dato curioso, se lo ofreció a Apple, Apple como que quería todos los derechos, quería comprar a la empresa, quería todo, se negaron, se lo ofreció a Microsoft, ellos si acordaron a un derecho de comercialización sobre la tecnología, y pues más, un poco de herramientas, y es lo que conocemos ahora como Kinect. Asus, ya comercializa esta tecnología para su uso en aplicaciones de PC, y también aplicaciones en bebidas. Como tal, en cuanto a controlador, los productos que estén ahora, y los productos que vengan a futuro, todos van a trabajar sobre el mismo, todos trabajan sobre la misma tecnología de captura de profundidad, de PrimeSense. Entonces, lo que desarrollen con ese sensor, con el Kinect, también lo van a poder desarrollar con los otros sensores, van a ser compatibles entre sí. Inclusive, la misma empresa PrimeSense, también desarrolla su propio software, su propio hardware. Ellos tienen su módulo de hardware, que es el Kinect sin la cámara RGB, lo mismo el del Asus, y también lo pueden comprar para aplicaciones ya comerciales que ustedes hagan. Pero por ahora, es más fácil conseguir esta, inclusive vale 359 mil pesos, creo, en almacenes acá. Ya vimos algo de historia de este aparato, sigamos ahora con el funcionamiento y la operación. Como tal, ¿en qué consiste? Entonces, les mostraba yo, tengo la imagen de color, la imagen de color es capturada por un sensor RGB externo, por ahora no me interesa mucho esta. y tengo esta imagen, que corresponde a la profundidad. Esta ya es la imagen que me interesa más, no sé si se alcanza a notar acá. Aquí abrí una escala, parecía la imagen que les mostré ahora, y la imagen de profundidad que se genera a partir de la escena que está viendo. ¿Cómo hace esto? El tiene un sensor, perdón, un láser, tiene un láser de infrarrojo, tiene un sensor CMOS común y corriente, al cual se le adicionó un filtro para que solamente deje pasar el espectro de luz infrarrojo producida por el láser. Y, lo que hace la magia, por así decirlo, sería este chip, desarrollado por esa empresa, por PrimeSense. El PS1080, eso es SOC, significa System Overship, si no estoy mal. Básicamente es el que hace, pues entre comillas toda la parte complicada. El tiene el manejador del láser, control de ese láser de infrarrojo, tiene como entrada, la profundidad, pues esta imagen de profundidad en realidad, es un sensor, que capta la proyección de mi láser sobre mis objetos, y, el chip, pues ya por dentro, tiene todo su análisis de hardware, tiene todo su análisis de señales sobre hardware, que toma de esa imagen de profundidad el patrón de luz estructurado, deformado sobre la imagen que yo estoy viendo, sobre las personas en este caso, creo que está prendida, si ahorita se las muestra funcionando, y calcula la profundidad, el Z, al cual se encuentran los objetos que yo estoy viendo. Para cada punto, calcula grumos de profundidad. Tiene también su controlador de una, de una sensor CMOS común y corriente a color, pues eso es lo que hace que sea una cámara RGB, menos D. También el mismo chip maneja los dos micrófonos, y otros cuatro sensores de, de audio demás. Una memoria, esa memoria, está puesta ahí más por fines, de salvar la calibración, que yo le hago a las imágenes, a la, a la imagen de profundidad, perdón, esos sensores ya vienen precalibrados de fábrica. Cuando ustedes se lo entregan, en esa memoria flash, va los, unas imágenes de calibración, de precalibración, para determinar cómo es el patrón de luz que él, pues que él emite. Ese patrón de luz está diseñado para hacerse doblatorio, o sea, en todos los Kinect va a ser pues distinto entre comillas, por lo tanto requiere una calibración a priori. Bueno, el chipsito trabaja con un cristal de, si no estoy mal, 12 megas creo. Y la interfaz, lo que les comentaba, es USB 2.0 común y corriente, por lo tanto es bastante fácil de, acoplarlo con plataformas PC, o dispositivos embebidos que tengan, pues manejo sobre USB 2.0. Toda la, la documentación y, por decirlo así, las patentes, sobre este, sobre este procesamiento, se encuentran en la misma página de la empresa. Obviamente, todo está patentado, en la misma página de PrimeSense. Recomiendo que, que entren, hay bastante información. Bueno, venimos con el patrón de luz estructurada. Esta es una imagen, pues, si ustedes ven, es la misma que está allá arriba, que yo puse antes, esta de acá. Tengo imagen a color, tengo la misma escena, y esta imagen de profundidad, la encuentra a partir de este patrón de luz. ¿Se alcanza a notar? Sí. Ahí se alcanza a notar. Voy a hacer algo acá. ¿Mejora? Bien. Este es el patrón de luz, que se proyectó sobre la maleta. Si alcanzan a ver ustedes, los punticos, que él genera. Por ejemplo, aquí tengo los punticos sobre, pues, la caja que había ahí, la misma caja del Kinect, los puntos sobre la maleta. Una está un poco más lejano, que la otra. Pues, espero, la que está en rojo, pues, está más cerca, la que está en naranja, está un poco más lejos, y acá se ve como los puntos, son ligeramente distintos, de los que está más cerca, de esta caja, a la maleta, en este caso, que se encuentra un poco más lejos. Ya la deformación se ve un poco más, y toda la deformación sobre los puntos, se ve un poco más distinta, pues, dependiendo de, la lejanía a la cual se encuentra el objeto, que el Kinect está viendo. Vamos acá. Bien. Entonces, la técnica, pues, no es tan nueva que digamos, ya la idea en general, es, si ustedes vieron cursos de imágenes, es una técnica que se conoce como proyección de patrón de luz estructurado, yo proyecto un patrón de luz conocido, y, con una cámara, miro la deformación de ese patrón de luz sobre el objeto. Por ejemplo, si yo tengo un láser, totalmente plano, un barrido de un láser, y yo pongo una cámara de esta manera, si mi objeto es totalmente plano, el láser se va a proyectar totalmente plano. Si mi objeto tiene alguna deformidad, mi cámara va a ver la deformidad sobre ese objeto, y yo puedo calcular cómo se está deformando ese patrón, y cómo es la, y por ende, pues, cómo es la profundidad del objeto que yo estoy viendo. Entonces, básicamente es esto. Yo tengo un emisor de luz, es este, que sería el láser, tiene ciertas características bastante deseables, que fueron desarrolladas especialmente para el Kinect, y tengo un detector de luz, pues que en este caso, es el sensor CMOS, que trabaja en infrarrojo. La salida de ese detector de luz, pues va a un sistema de control, obviamente microprocesado, en este caso sería el chip, y él genera los mapas de profundidad. Todas las patentes, pues que protegen al procesamiento sobre este aparato, sobre el Kinect, pues, más que todo sobre la tecnología de PrimeSense, las encuentran acá, están en la misma página, son bastante interesantes. Voy a hacer un breve análisis de, de cómo funciona, sin embargo, ya una explicación más grande, ya la encuentran directamente de la patente. Entonces, tengo aquí mi sensor, acá sería el equivalente al Kinect, tengo mi proyectón de patrón de luz estructurada, tengo mi sensor CMOS, y tengo dos objetos, uno se encuentra a una distancia 1, otro se encuentra a una distancia 2. Este sensor, este perdón, este láser, tiene un difusor, y un elemento difractante, no sé si ustedes, han visto por ejemplo, los apuntadores láser, que si uno le quita la capuchita, pues es un puntico, y si uno se la pone, pues se genera una deformidad, se ve por ejemplo, una figurita, un corazoncito, una estrella, etcétera. Es algo parecido, pero obviamente mucho más complejo, y más costoso. Tiene dos, ese elemento difuminante, que esparce ese láser, y ese elemento difractante, que le da la textura sedualatoria, que me interesa. Esa textura sedualatoria, tiene la propiedad, de que a distintas distancias, cambia la textura, de lo que yo estoy proyectando. Aquí se ve, pues a una distancia Z1, tengo una textura, a una distancia Z2, tengo otra textura distinta. Entonces, yo estoy deformando, el patrón que estoy, proyectando sobre la imagen, dependiendo de la distancia, a la cual yo me encuentre. Eso ya es una propiedad, que tiene el mismo láser. Además de eso, ya por simple dispersión, por simple geometría, los puntos se van separando, conforme yo me vaya separando del objeto. Voy a hacer una pequeña demostración, más como para ponerlos en, en corriente. Bien, entonces, esta acá sería como tal, la salida del Kinect. Aquí tenemos la, la imagen a color, y la imagen a profundidad. ¿no? Voy a cambiar un poco la salida, para poder mostrar, ese patrón de luz. Aquí está, y, está acá. Bueno, efecto demostración, disculpen ustedes. Me murió. rebo agenda este último bidon. Tak. Igualmente el granado de voz . ¡Los amigos! ¡Los amigos! diskussionados, Bueno, como les comentaba, estoy utilizando un driver abierto. Nunca había molestado hasta ahorita. Gracias. 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 Gracias.